Música Ximena Araya después que salió de las pantallas grandes se ha dedicado a hacer de todo un poquito DJ, animación, cantante y muchas otras cosas más también que vienen por allí que poco a poco les iré haciendo saber por las redes sociales Música Música Mira, por ahora con respecto de volver al canal de televisión no tengo ahorita pensado más bien estoy desarrollando una producción de un programa humorístico que próximamente pienso sacar por las redes sociales con Napoleón Rivero y muchos otros comediantes que después lo van a saber porque es sorpresa todo uno lo pudo decir yo creo que aproximadamente como para dentro de un mes debemos estar haciendo el estreno oficial y también van a estar participando pues muchos artistas cómicos que ya hoy en día no están en el canal de televisión y tampoco figuran en las pantallas grandes por muchos motivos tanto como por la reducción de personal que ha habido por el problema que se ha suscitado en los canales venezolanos pues que ha ido lamentablemente decayendo y bueno muchos se han ido bueno otros están desempleados y muchos de los que están desempleados pues nos hemos unido en este gran proyecto humorístico que tenemos el cual pensamos desarrollar y transmitir porque hace falta ver humores en las casas venezolanas seguir como llevando un poquito de sonrisas para tantas cosas malas que lamentablemente pues estamos pasando ahorita con todos estos problemas gracias a Dios ya lo del proceso legal ya se finiquitó gracias a Dios se hizo justicia creo en la justicia venezolana como muchas veces lo dije el tiempo de Dios es perfecto y bueno fue algo que ya pasó y hasta allí gracias a Dios ya se cerró esa mala página se aclaró lo que se tenía que aclarar y bueno hoy en día sigo dando la cara sigo dando la batalla sigo en pie de lucha el día a día con todos mis proyectos y con todas mis metas que sigo teniendo adelante y bueno y que sigo trabajando para conseguir todos esos sueños y todas esas cosas para seguirle demostrando a la gente mi talento y a todos esos miles de seguidores venezolanos que me siguen día a día por las redes sociales y también me voy a meter en muchos problemas por hacer y también me voy a meter en muchos problemas por hacer ¡Vete! ¡Corre! Bueno, sí, mira, nuestra historia empezó ese amor de nosotras empezó porque yo empecé hice una participación especial en la serie que era antes cárcel o infierno real fui un día a grabar me hizo él la pauta de que fuera a grabar y bueno, de allí hubo corazón y bueno, poco a poco pues nos fuimos compenetrando más ya después la cosa fue más en serio y bueno, hoy en día de verdad que somos una pareja que trabajamos muchísimo por hacer de lo que es la serie que es transmitida todos los domingos por YouTube Somos Ladrones nos hemos esforzado mucho de verdad por mantener ese público y por llevar ese mensaje a la sociedad venezolana que no es como muchos piensan o como mucha gente quiere desvirtuar de que quizás él o la producción son culpables de incitar más a la violencia a los jóvenes y pienso que no porque educar es tarea de todos al igual que de los padres y la familia los valores y la educación viene de la familia desde que el niño está creciendo pues los valores que tú le inculques a tus hijos que es el mensaje que nosotros intentamos hacer llegar a la sociedad venezolana es de que bueno hay que irse por el mal camino no terminas bien que la gente y los jóvenes tienen que dedicarse a estudiar a salir adelante a ganarse las cosas de buena manera y sobre todo decentemente y humildemente primordialmente que la gente no me hagan no me hagan y no me hagan no me hagan Gracias por ver el video.